¡Fuera máscaras! ¡Ya se fue a Latinos! Bueno, ya se había quitado la máscara, pero se quitó la segunda. O sea, ahora resulta que es comentarista de Latinos, que no es un medio de comunicación, es un medio de propaganda. Retomando un poco el tema de las campañas, ya iniciaron en el Estado de México, había comentado usted que iba a evaluar cómo iba a apoyar a la candidata de Morena, ¿va a acudir a algún mitin? ¿Ya tiene programado respecto a este apoyo? Sí, bueno, por fortuna ya cambió el presidente del INE, por cierto. ¡Fuera máscaras! ¡Ya se fue a Latinos! Bueno, ya se había quitado la máscara, pero se quitó la segunda. O sea, ahora resulta que es comentarista de Latinos, que no es un medio de comunicación, es un medio de propaganda. Entonces, pues ya se fue a un medio de propaganda. Pero creo que esta nueva era del INE va a ser mejor. Pero vamos a preguntar, porque pues hay que respetar las leyes electorales y hay que ver cómo podemos ir. No se puede decir, porque ya es campaña, nada en particular, pero sí podemos decir que ustedes saben dónde está nuestro corazón. Con la renovación de la presidencia del Consejo General y de tres consejerías, se cierra un ciclo de la vida institucional del INE. Con la salida de los últimos cuatro integrantes del Consejo, que fuimos designados en 2014 por primera vez, el máximo órgano de dirección del Instituto estará integrado con miembros distintos a los que tuvimos la encomienda inicial de comenzar a instrumentar la reforma de 2014. Estos nueve años han sido de grandes retos y desafíos que pudieron cumplirse adecuadamente. El que nuestro país haya vivido el más largo periodo de estabilidad política, de gobernabilidad democrática y de alternancia de nuestra historia, habla de una institución que ha cumplido con su trabajo. Han sido años difíciles y complejos, pero también años en los que el INE logró consolidarse y fortalecerse. Hoy, ninguna institución civil del Estado mexicano cuenta con la credibilidad pública y la aprobación ciudadana que tiene el INE. 74% de las y los mexicanos considera que el INE hace bien su trabajo. Eso no es otra cosa sino el resultado del compromiso con el que miles de trabajadores del INE asumen sus responsabilidades cotidianamente. Tanto los miembros del Servicio Profesional Electoral como los de la rama administrativa son los verdaderos responsables de que hoy el INE sea asumido por la ciudadanía como propio, como una institución que nos ha costado mucho construir, pero que vale con creces todo lo que representa. A ellas, los trabajadores y trabajadoras del Instituto, muchas gracias por su compromiso, su entrega y su lealtad y fortaleza en la lucha por defender al INE frente a las injustas, abusivas y arbitrarias descalificaciones y ataques desde el poder. Una lucha, por cierto, a la que se ha sumado la sociedad mexicana, verdadera autora y constructora de nuestra democracia. Ustedes, compañeras y compañeros, junto con la ciudadanía, cada vez que se apropia de los procesos electorales, son los verdaderos autores y defensores de la democracia mexicana. Agradezco también a las consejeras y consejeros que permanecen en su encargo y que son los responsables de cuidar el legado institucional que se ha construido en estos años, así como de mejorarlo e incrementarlo. Lo hecho no es una responsabilidad individual. Es el resultado del trabajo colectivo y de la suma de los distintos puntos de vista expresados en el máximo órgano de dirección del Instituto. A Guadalupe Tadell, Rita Bell, Arturo Castillo y Jorge Montaño, muchas felicitaciones por su designación como integrantes del Consejo General. Llegan ustedes con la gran responsabilidad de seguir ejerciendo en cada decisión que tomen, en cada acto, la autonomía frente al poder y la independencia frente a los intereses políticos que han sido la clave de la fortaleza institucional hasta ahora. Las y los conozco en su trayectoria profesional y estoy seguro de que continuarán, junto con las y los consejeros que siguen en su cargo y junto con el personal del INE, la defensa de la institución que nos garantiza condiciones democráticas de las elecciones y que resistirán con fortaleza los embates con los que se ha buscado descalificar y minar la credibilidad del Instituto, cosa que, me temo, lamentablemente continuará ocurriendo. Finalmente, agradezco a las y los ciudadanos que han permitido que en México tengamos democracia e instituciones que la protejan. Cuando la sociedad quiere y defiende sus derechos y conquistas democráticas, los intentos de regresión autoritarias están condenados al fracaso. Larga vida al INE y larga vida a la democracia mexicana.